¿Qué le pasa a mi niño, niño, niño? ¿Qué le pasa a mi niño? ¡Ponte bien! Tu nariz roja gotea, gotea, gotea. Tu nariz roja gotea. ¡Ponte bien! Estas cansado y estornudas, estornudas, estornudas. Estas cansado y estornudas. ¡Ponte bien! Es hora de tu medicina, medicina, medicina. Es hora de tu medicina. ¡Ponte bien! El niño está durmiendo. Duerme, duerme. El niño está durmiendo. ¡Ponte bien! Y el niño se despierta. Despierta, despierta. El niño se despierta. Vuelves a estornudar. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, se abren y cierran, se abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. El claxon del autobús se hace pip-pip-pi, pip-pip-pi, pip-pip-pi. El claxon del autobús se hace pip-pip-pi, por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen zip-zip-zip, zip-zip, 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 zip-zip. Los limpia parabrisas hacen zip-zip-zip, por la ciudad. La tienda en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La tienda en el autobús salta arriba y abajo, por la ciudad. La tienda en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La tienda en el autobús salta arriba y abajo, 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 arriba y arriba. Y en esa granja tiene una vaca, y a y a y o Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mumu, el viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o El viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o Y en esa granja tiene una hueca, y a y a y o Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mumu, el viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o El viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o Y en esa granja tiene un perro, y a y a y o Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, el viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o El viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o Y en esa granja tiene patos, y a y a y o Con un cuaca aquí, con un cuaca allá, cuaca aquí, cuaca allá Siempre con su cuac, cuaca, el viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o El viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o Y en esa granja tiene un gato, y a y a y o Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, el viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o El viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o Y en esa granja tiene pollos, y a y a y o Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, siempre con su pío pío El viejo McDonald tiene una granja, y a y a y o ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Pikabú, pikabú Pe busco te encuentro, te busco te encuentro Pikabú, pikabú ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? Pikapú, Pikapú Te busco o te encuentro, te busco o te encuentro Pikapú, Pikapú ¿Dónde está mía? ¿Dónde está mía? Pikapú, Pikapú Te busco o te encuentro, te busco o te encuentro Pikapú, Pikapú ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? Pikapú, Pikapú Te busco o te encuentro, te busco o te encuentro Pikapú, Pikapú ¿Dónde está Papi? ¿Dónde está Papi? Pikapú, Pikapú Te busco o te encuentro, te busco o te encuentro Pikapú, Pikapú Pikapú, Pikapú Pikapú, Pikapú Por favor Cuando quieras jugar un juego Dile a mí, juega conmigo Cuando quieras jugar un juego Di por favor Cuando quieras comer algo Di mami, tengo hambre Cuando quieras comer algo Di por favor Si quieres algo, di por favor Por favor, por favor Si quieres algo, di por favor Por favor Si quieres algo, di por favor Por favor, por favor Si quieres algo, di por favor Por favor Cuando quieras beber algo Di papi, tengo sed Cuando quieras beber algo Di por favor Cuando quieras jugar un juego Dile a Leo, juega conmigo Cuando quieras jugar un juego Di por favor Si quieres algo, di por favor Por favor, por favor Si quieres algo, di por favor Por favor Si quieres algo, di por favor Por favor, por favor Si quieres algo, di por favor Por favor Cuando tengas que ir al baño, dile a mía, debo hacer pis Cuando tengas que ir al baño, di por favor Cuando quieras ir a dormir, di mami, tengo sueño Cuando quieras ir a dormir, di por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor Si quieres algo, di por favor, por favor, por favor